Es una oportunidad para reunir a las y los jóvenes. La Semana Nacional de la Salud de la Adolescencia se enfoca en este sector para darles a conocer los servicios a los que tienen derecho. En el último Consejo Nacional de Salud del cual acudí, tuvimos el no honroso lugar en que Chiapas, principalmente la jurisdicción de Villaflores, que fue lo que más me llamó la atención, tenemos de los primeros lugares al nivel nacional de embarazo en adolescente. Y esto obviamente nos está poniendo en riesgo a todo lo que hay en torno a través de las tres esferas biológica, psicológica y social. Información, prevención, dijo, son la clave para evitar los embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, accidentes, lesiones, adicciones y otras patologías que no solo los afectan durante esta etapa, sino durante la edad adulta. En las instalaciones de la Secretaría de la Juventud, Recreación y Deporte, diferentes stands llamaron la atención de las y los jóvenes. Ahorita lo que me ha llamado la atención fue lo de saludos y a protectores de ser un ser humano, para poder tener relaciones, pero cuidarnos a sí mismo. Valoración nutricional, es lo que me ha gustado porque es lo que nos enseñan, cómo podemos alimentarnos y llevar nuestro peso regular y todo eso. Prevenir es evitar muertes, en este caso nosotros que somos el cáncer de la mujer, la atención en cáncer de mama, cáncer cervicouterino, y que aprendan la protección del uso del condón para la prevención del virus del papiloma humano. Bajo el lema, ser adolescente es bueno, pero adolescente y sano mejor, arrancó en Chiapas la Semana Nacional de la Salud en la Adolescencia. En la Cámara, Christopher Canter, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.